Nosotros como Registraduría Nacional estamos invitando a la ciudadanía en general para que tramite su cédula digital. La Registraduría está expidiendo este documento desde el mes de diciembre. Es una cédula que nos abre el camino a la era digital. Tiene muchos beneficios, evita la suplantación principalmente, hay una gran protección de los datos personales. De igual forma se tramita en calidad de duplicado. Tiene un costo muy económico, 52 mil 800 pesos. Y con esta cédula llegan dos presentaciones, tanto física elaborada en policarbonato y la cédula que nosotros podemos portar en nuestros dispositivos celulares a través de un programa especial que se llama Cédula Digital. La podemos nosotros portar y no tenemos ningún inconveniente y evitamos precisamente la pérdida de este documento. Vamos a evitar que los ciudadanos en un momento vayan a estar sin documento porque las tenemos en las dos presentaciones, tanto en físico como en nuestro dispositivo celular. Huila por la vida. Gobernación del Huila.